Hola, acabo de tomar el otro video hace 10 minutos y en 10 minutos el cielo ha cambiado completamente, ya no hay nada de sol y las nubes se han puesto inmensas. Ahí atrás, al fondo, se ve el mar. No está muy lejos de acá, pero las nubes han cambiado horrible y a pesar que se ven así de grandotas y oscuras, no va a llover hoy día. Es simplemente, está nublado y no va a haber tormenta o lluvia, pero eso es lo que dicen. A veces las cosas cambian, si está feíto, pero esa parte de ahí me da miedo porque se ve como una de esas... ¿Cómo se dice? Nube. Parece una nube de esas células que empiezan tormentas, pero no han dicho que va a llover hoy día. Ahí está. Y seguro que en media hora va a estar soleado y lindo. Así es por acá. Ok. Ya los veo.